Llegamos a la Luna gracias a que somos capaces de controlar la reacción de la combustión en un cohete. ¿Cómo? Dosificando el combustible y el comburente. ¿Cómo se produce? Porque hay gente que dice, pero eso es que ya ha oído algo, dice que eso es el triángulo del fuego o el tetraedro del fuego. ¿Es un triángulo o es un tetraedro? ¿Cómo es eso? Pincelada, poquito, no te pido. La teoría, la válida, 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 es el tetraedro. Y todo parte de un triángulo y el triángulo, pues los tres elementos que me hacen falta para que se produzca la reacción de la combustión. Combustible, es decir, algo que arda. Comburente, ostras, ¿esto qué es? Un oxidante. Y ese oxidante, pues el más usual es el que nosotros tenemos en la atmósfera. El aire que respiramos tiene un 21% de oxígeno. Es necesario el oxígeno para que se produzca la reacción. Y luego, una energía de activación. Porque yo llego, tengo una vela, que es el combustible. Tengo el oxígeno en el aire, ¿y por qué no se enciende la vela? Porque me hace falta algo que inicie la reacción. Vale, una vez que la reacción se inicia, aparece ese otro elemento que convierte el triángulo en un tetraero. Y es la reacción en cadena. Y aquí nos metemos en el charco de la química. Las cosas, ¿qué son? Pues cuando son, tienen una composición, y por efecto de la reacción de la combustión, una reacción química fuertemente exotémica que libera energía en forma de calor y luz, aunque en ocasiones sea luz no visible, se convierte en otra cosa. Y entre medias aparecen los famosos radicales libres. Cosas que son inestables. Y al final la materia, todo lo que busca es convertirse en algo enérgicamente, mucho más estable, busca el equilibrio. Entonces hay desprendimiento de energía, y en cada cambio que se produce, pues un átomo de no sé qué se convierte, se combina con otro átomo de no sé cuántos y se convierte en dos cosas diferentes. Por ejemplo, hablemos del gas natural, ¿no? Que es lo más sencillito, ¿no? El metano, CH4, carbono y 4 de hidrógeno. ¿Con qué se combina? Con el oxígeno del aire. ¿Y en qué se convierte al final? CO2, tengo la C, tengo dos oxígenos, y H2O, el hidrógeno, dos hidrógenos que me faltaban, y el oxígeno. Y eso es lo que se ha convertido al final. Cuando arde, libera energía y se convierte en otra. Dióxido de carbono y vapor de agua. Eso alguien que estaba yendo dice, uy. Muy complicado. Muy complicado. Pero es que el saber eso, ¿en qué nos ayuda en un incendio? En un montón de cosas. Pues... Y deberíamos conocerlo porque... Mira, cuando hablamos del triángulo del fuego, ¿cómo se produce? Hablamos de los mecanismos de extinción. ¿Cómo apagamos los bomberos los incendios? Los bomberos llevamos agua, llevamos extintores, llevamos espuma, llevamos no sé qué. Pero lo más sencillo, no para que no se produzca, para que no corra, cerremos puertas. Si yo cierro una puerta, hago que el incendio consuma el oxígeno que tiene disponible. Y ya está. Acabo de eliminar una de las caras del triángulo del fuego. Cerrar puertas. Conseguimos que el incendio no evolucione y además que la invasión de los gases del incendio, el humo, la propagación de ese humo, no invada el resto de habitaciones, de recintos o si dejo abierta la puerta de casa, no invada la caja de escalera. Invadiendo la caja de escalera, ¿qué ocurre? Estoy comprometiendo la seguridad de todos los vecinos que viven de ahí para arriba.